Vine a echar benzina porque vamos a dar un pequeño paseo. Vamos a ir a un lugar que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Me preguntaron mucho dónde queda, que cómo se llegaba. Y en ese video no lo expliqué muy bien. Así que hoy día va a ser una versión renovada. En la cual les voy a enseñar exactamente cómo llegar a este muy bonito camping. Que ya lo hemos conocido, creo que he ido dos veces a grabar. Una tercera para que si les gusta lo vayan a conocer porque vale la pena. La 10.93 por favor. 10.093 10.093 Muchas gracias. Ya estamos listos con la benzina. Así que ahora voy a buscar a mi invitada. Que bueno, es una invitada bastante especial. Ustedes ya la conocen. La señorita Mariana. Que me va a acompañar en este pequeño tutorial que les quiero hacer. De cómo llegar a este lugar. Que bueno, el lugar en cuestión es el camping más bonito de Pitruvquén. Creo que así le puse a un video de los que hice. Porque sinceramente yo he visitado bastantes campings a la orilla del río Tolten. Y este es el que más me ha gustado. Y es por esta razón que quise hacerle un video exclusivo de cómo llegar a este lugar. Para que si quieren visitarlo no se pierdan. Vamos también a pasar a comprar alguna cosa para picar. Para que no nos dé hambre ni nada. Algún bebestil, un juguito, una bebida. Y a pasar la tarde porque hace mucha calor. Está muy rico el día. Y nada muchachos, nos vemos cuando empecemos ya a entrar a la carretera. Bueno, ya estamos en el supermercado y hay que llevar durazno. Esto es durazno, se ve muy rico. Se ve muy rico, ¿cierto? Claro. Hay que buscar una bolsa, ¿no? No sé dónde hay bolsa, aquí para echar los duraznos. No hay bolsa. Aquí hay bolsa. Ayúdame. Se llama, mamá. Ay. Con cuidado. Ya, primero durazno. No, no, refrescante. ¿Tres te viñas? No, cuatro, dos para cada uno. No, yo no me acuerdo. Ya, entonces dos para mí y uno para ella. Y una galletita también, miren estas cookies. Se ven buenas, no las he probado. Chips, chocolate blanco. Tremendo. La llamo. Y un juguito. ¿Cuál juguito vamos a elegir? Manzana pera. ¿Y limonada, maracuyá? No. ¿No? Ya. Manzana pera. No, esa está bien. Y de las papas vamos a probar estas crispo. Guavi, no las he probado nunca. ¿Tú? Sí. ¿Son buenas? Sí. Uno de los primeros cruces que hay es este. Que si uno toma la derecha va hacia el cementerio de Pitruvquén y camino Loica. No. Uno tiene que seguir simplemente derecho. Y vamos a calcular exactamente cuántos kilómetros son. Vamos a reiniciar esto. Ahí está el marcador en cero. Y nos vemos en otro de los cruces que hay para llegar al lugar. Miren, ahora estamos llegando a lo que es la balsa Coipúe. Ustedes no paran acá en la balsa. No se doblan acá. Miren. Y aquí empieza un camino de piedra. Y aquí ya empieza un camino de piedra. Hay una bajada también. Pero les voy a mostrar dónde es que está el lugar exacto Que la verdad yo no me acuerdo mucho Pero vamos a intentar hacer memoria Miren, esta es la entrada Se nota ahí por qué están estos árboles Así que vamos a hacer ingresos juntos Para que no se pierdan, no se pierdan Junto a Mati y Monchi No había ni una bandera Esto te da la bienvenida Este es el cerco Y también hay pinos Estos son pinos, ¿cierto? Sí Sí, hay pinos Así que esta es la entrada Ya con esto no se pueden confundir dónde es Y también les voy a dejar la ubicación en Google Maps Para que se les sea aún más fácil Pero ya tienen el tutorial completo Ahora nos vamos a llegar, vamos a estacionarnos Y a pegarnos un buen chapuzón Porque hace calor, hace mucha, mucha calor Bueno, ya hemos hecho ingreso al camping No sabemos cuánto cobran Porque la señora que se encarga de eso Viene cada cierto tiempo Cada hora viene y empieza a cobrar Así que cuando nos cobren Les vamos a comentar La tarifa de esta temporada Bueno, y si vienen, por favor Llévense su basura Porque esto es lo único que hace a arruinar este hermoso lugar Porque miren el río Miren la preciosura De este camping Del río Tolten Y por allá nos vamos a ir a tirar nosotros Contra la corriente Traje conmigo hoy día el protector Así que la cámara se va a tirar con nosotros Por la corriente Lo cual va a ser muy entretenido Así que cuando estemos allá En la puntilla Se los voy a mostrar Ya hemos llegado al sector del lanzamiento La famosa puntilla de este camping Hay que tirarse aquí de una forma un tanto peligrosa Les vamos a mostrar con el invento Y miren, me gusta Por acá estas formaciones que se hacen aquí En las cuales uno camina y logra llegar acá Pero ahora vamos a colocarle el protector a la cámara Para continuar la misión Esperemos no perderla Ya que si la pierdo Pierdo todo este metraje Así que vamos a abrir aquí la cajita Nos vemos ¡Suscríbete! Bueno, ya hemos llegado Fue un éxito el lanzamiento Sobrevivimos a la corriente Así que muy bien Está muy rica la agua la verdad Clarita, limpiecita Ya la vieron ustedes Debajo de la cámara O sea, debajo del agua Así que vamos a disfrutar nosotros Ahora estamos disfrutando De esta rica sombra que tenemos por aquí Estamos llenos de vegetación por todos lados Y se pasa el calor Ni se siente de hecho acá, ni se siente A veces como hay viento Se siente hasta helado Pero miren la vista que tenemos acá al frente mío Miren los árboles allá tremendo El río acá precioso Y vamos a probar estas papitas Miren Son así, son como las leyes Pero en estos paquetes No sé, vamos a probarla Un poquito raro la verdad A ver La verdad es que están ricas Distintas, un poco más duras Pero me gustaron Dice que son con sal de mar Así que viene ahí Vamos a probar también después estas Cookie Que nunca la he probado Y el juguito que no sé ni dónde está ya Pero están buenas Ahora vamos a probar Las Cookie Chip Chippers Se ven buenas Se ven buenas Una galleta con una textura muy rica Muy suave Pero cómo se sentirá dentro de la boca Es todo un misterio Deliciosa Hemos vuelto al lugar del lanzamiento Aquí se va a lanzar Mati Monchi una vez más Pero ahora estamos en otra parte Porque miren las diferencias Acá la corriente está Pero full Está tremenda Delante nos tiramos por allá Que como podrán ver La corriente es menor Pero aquí está la candela Papá Aquí está lo verdadero Así que nos vamos a tirar Desde acá Hacia allá Pum Y vamos a intentar llegar A una roca que hay por allá Una roca muy grande Que en el pasado Yo ya he llegado Pero No lo he intentado En esta nueva temporada 20, 23 Nuevo año Cómo pasa el tiempo muchachos Así que nada Vamos a tirarnos Lo voy a grabar todo Ojalá poder llegar a la roca Es un poco complicado Nada del otro mundo Pero Con una cámara en la mano La verdad La dificultad aumenta Así que deseanme suerte Miren cómo se ve esto Me encanta el río A mí me encantan las corrientes La adrenalina Es única Así que Acompáñenme aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado a la roca No sé cómo se estará Escuchando aquí Porque hay mucho ruido Pero Costó un poquito La verdad La verdad que casi paso de largo Esta es una zona Un tanto peligrosa Hay mucho remolino Y cosas raras Pero estoy aquí En medio Del río Parado sobre la roca Que está acá Y lo conseguimos Se los quería mostrar Porque Hacer esto Le da un plus A este camping A la gente Que le gusta nadar Y Deportes extremos Entre comillas Siento que es una muy buena opción Muy entretenido Lo pudimos lograr Y si yo lo pude hacer con cámara Ustedes también pueden Ya les enseñé todo Todo cómo llegar Cómo tirarse por la corriente Pero es que miren Miren dónde estamos De verdad que es Una maravilla Ahora lo complicado Va a ser llegar Al otro lado nuevamente Porque Tengo que nadar Con la mano En la cámara Así que eso Va a ser lo difícil No sé dónde iremos a salir Pero bueno ¡Deseenme suerte! Aprovechando que salí Un poco lejos De la zona Que me estoy quedando Les quiero mostrar Cómo está El lugar De camping Donde uno puede Venir a cocinar Hacer su parrilla Miren Para empezar Tenemos aquí Un lavamanos Vamos a ver Si sale agua Me imagino que sí Para grabar los platos La losa Sale agua Así que Bien ahí Bien ahí Miren Por acá Tenemos Lo que son Los baños Así que Vamos a echar una miradita A los baños Tenemos música en vivo También Se agradece Acompáñenme Acompáñenme WC Hombres A ver Nosotros De momento No hemos pagado nada No se ha acercado A la señora Aquí está el WC No hay confort Así que Hay que traer confort Por si acaso También tenemos aquí Lavamanos Funcionando Espectacular Espectacular Síganme Síganme Me cansé un poquito Así les soy sinceros Salí bastante cansado Por acá Mano derecha Tenemos nuestra fiel Compañera Que no nos falla nunca Y miren Hay una gran cantidad De mesas En las cuales uno puede Venir Sentarse Y disfrutar También tenemos ahí Para colocar un palo Un pancho Lo que sea Y miren Aquí estamos Disfrutando De un lindo momento Al aire libre De verdad que es Precioso este lugar Se los recomiendo Muchísimo Vamos a seguir Hasta Donde estamos Nosotros Acompáñenme Esperemos que no se esté Viendo tapado Porque veo que Tiene como un poquito De sombra La cámara Así que Espero que no sea el caso Bueno por aquí Como ven Tenemos aquí Más sillas y mesas Para hacer asado Aquí está muy bonito Muy bonito Muy natural Al aire libre Como a mi me gusta Así que miren Tenemos el río Por acá Y aquí hay un poquito De piedras Es verdad Pero bueno Yo ando descalzo Y la verdad es que No hay nada En el otro mundo Una chala Y se soluciona todo Y aquí estamos llegando A nuestra zona De confort ¿Qué pasó? Aquí Hemos llegado Y nada Como una buena fruta Después de un deporte Intensivo Y hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy Yo la verdad La pasé muy muy bien Me estretuve Me bañé Así que nada Se disfruta harto Y a la salida Salió la dueña del lugar Y nos cobró Nos cobró 4 mil pesos O sea yo encuentro Que es baratísimo Por estar en un lugar así En el cual tienes mesas Tienes obviamente el río Tienes para hacer parrilla Lo que quieras Así que ahí está Baño también Y lavamanos Lavapratos Lo que sea Así que un precio Muy adecuado para el bolsillo Se los recomiendo totalmente Ahora ya saben Sí o sí Cómo llegar Y ahora me voy Para mi hogar Así que Que estén muy bien Dejen su like Suscríbanse Y como siempre Nos vemos En un próximo video Chau